En el video de hoy, Frases en Inglés para Discutir sobre Películas y Libros, te vamos a proporcionar todo lo necesario para que puedas hablar sobre tus películas y libros favoritos en inglés. Descubrirás frases esenciales y vocabulario único que te facilitarán compartir tus opiniones y participar en conversaciones sobre cine y literatura en entornos angloparlantes. Recuerda suscribirte, darle me gusta al video y explorar los recursos gratuitos que hemos seleccionado para ti. Vamos a iniciar esta lección llena de cultura y entretenimiento. What did you think of the movie? ¿Qué te pareció la película? What did you think of the movie? ¿Qué te pareció la película? What did you think of the movie? I really enjoyed the storyline. Realmente, disfruté la trama. I really enjoyed the storyline. Realmente, disfruté la trama. I really enjoyed the storyline. The plot was a bit predictable. La trama era un poco predecible. La trama era un poco predecible. The plot was a bit predictable. The characters were very well developed. Los personajes estaban muy bien desarrollados. Los personajes estaban muy bien desarrollados. The characters were very well developed. I found the ending disappointing. Me pareció decepcionante el final. Me pareció decepcionante el final. I found the ending disappointing. The book was better than the movie. El libro era mejor que la película. The book was better than the movie. El libro era mejor que la película. The book was better than the movie. The cinematography was stunning. La cinematografía era impresionante. The cinematography was stunning. La cinematografía era impresionante. The cinematography was stunning. The author did a great job with the setting. El autor hizo un gran trabajo con el escenario. The author did a great job with the setting. El autor hizo un gran trabajo con el escenario. The author did a great job with the setting. The movie adaptation didn't do the book justice. La adaptación cinematográfica no hizo justicia al libro. The movie adaptation didn't do the book justice. La adaptación cinematográfica no hizo justicia al libro. The dialogue was very witty. El diálogo era muy ingenioso. El diálogo era muy ingenioso. The dialogue was very witty. I loved the twist at the end. Me encantó el giro al final. Me encantó el giro al final. I loved the twist at the end. The special effects were amazing. Los efectos especiales eran increíbles. The special effects were amazing. Los efectos especiales eran increíbles. The special effects were amazing. The pacing of the story was perfect. El ritmo de la historia era perfecto. The pacing of the story was perfect. El ritmo de la historia era perfecto. The pacing of the story was perfect. La actuación del actor fue sobresaliente. No me gustó cómo se desvió del material original. No me gustó cómo se desvió del material original. La química entre los personajes era genial. La química entre los personajes era genial. La química entre los personajes era genial. La banda sonora complementaba muy bien la película. La banda sonora complementaba muy bien la película. La narrativa era un poco confusa. La narrativa era un poco confusa. El libro realmente te hace pensar. El libro realmente te hace pensar. El estilo de dirección era único. El estilo de dirección era único. El estilo de dirección era único. Recomendaría este libro a cualquiera. Recomendaría este libro a cualquiera. El escenario realmente te transportaba a otro tiempo. El escenario realmente te transportaba a otro tiempo. El escenario realmente te transportaba a otro tiempo. La secuela no fue tan buena como el original. La secuela no fue tan buena como el original. Estoy deseando ver. Estoy deseando ver la próxima película. Estoy deseando ver la próxima película de la serie. Estoy deseando ver la próxima película de la serie. Estoy deseando ver la próxima película de la serie. Estoy deseando ver la próxima película de la serie. El libro tenía un mensaje fuerte. El reparto secundario era excelente. El reparto secundario era excelente. Pensé que el libro era más profundo que la película. Pensé que el libro era más profundo que la película. Pensé que el libro era más profundo que la película. La representación del protagonista era perfecta. La representación del protagonista era perfecta. La representación del protagonista era perfecta. La película era real tearjerker. La película era para llorar. La película era para llorar. El giro de la trama fue completamente inesperado. El giro de la trama fue completamente inesperado. El giro de la trama fue completamente inesperado. Prefiero otras obras del director. Prefiero otras obras del director. El clímax de la historia fue emocionante. El clímax de la historia fue emocionante. El clímax de la historia fue emocionante. El libro era un page turner. El libro era atrapante. El libro era atrapante. El libro era atrapante. El humor en la película no funcionó para mí. El humor en la película no funcionó para mí. El desarrollo de personajes. Faltaba desarrollo de personajes. Faltaba desarrollo de personajes. El estilo de escritura era muy atractivo. El estilo de escritura era muy atractivo. El libro era muy atractivo. Me sentí que el libro era demasiado largo. Sentí que el libro era demasiado largo. El libro exploró algunos temas interesantes. I was really moved by the story. La historia realmente me conmovió. I was really moved by the story. La historia realmente me conmovió. I was really moved by the story. The action scenes were really well done. Las escenas de acción estaban muy bien hechas. The action scenes were really well done. Las escenas de acción estaban muy bien hechas. The book was critically acclaimed, but I didn't like it. El libro fue aclamado por la crítica, pero no me gustó. The book was critically acclaimed, but I didn't like it. The narrative lacked originality. La narrativa carecía de originalidad. The narrative lacked originality. La narrativa carecía de originalidad. The narrative lacked originality. El final me dejó con ganas de más. El final me dejó con ganas de más. The ending left me wanting more. The book dealt with complex issues. El libro trataba temas complejos. The book dealt with complex issues. El libro trataba temas complejos. The book dealt with complex issues. The author's descriptive writing was vivid. La escritura descriptiva del autor era vívida. The author's descriptive writing was vivid. La escritura descriptiva del autor era vívida. La película fue una gran adaptación de una historia real. La película fue una gran adaptación de una historia real. La película fue una gran adaptación de una historia real. The protagonist's journey was inspiring. El viaje del protagonista fue inspirador. I enjoyed the historical references in the book. Disfruté las referencias históricas en el libro. Disfruté las referencias históricas en el libro. The screenplay was better than the book. El guión era mejor que el libro. The screenplay was better than the book. Terminamos nuestra clase de hoy y realmente queremos agradecerte por tu dedicación al aprendizaje del inglés. Si nuestro material te ha sido de ayuda, te invitamos a que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con otros. Tu soporte es vital para que podamos seguir adelante. No te olvides de mirar los recursos gratuitos y nuestro ebook que te ofrecemos con un descuento fabuloso del 95% disponible en la descripción. Que tengas un día increíble.